Mariana Fabiani explotó y salió al cruce de los rumores Con mucha maldad, por cierto, Mariana Fabiani explotó y salió al cruce de los rumores Mariana Fabiani salió al cruce de las declaraciones que se hicieron en algunos medios acerca de su vida familiar. Más precisamente, estaban refiriéndose directamente al matrimonio de la conductora del 13. La conductora habló de los rumores que indican que está separada de su marido, Mariana Chiade. Es que desde hace días que se habla de una crisis entre ellos incluso, de una separación. . En ese contexto, la nieta de Mariana Mores negó las versiones y cargó particularmente en contra de su colega, Susana Rocca Salvo. . Fabiani, en su programa, recordó que ella compartió mesa con Ángel de Grito. Y habló de la reacción de Rocca Salvo al verlos. . Creo que no nos saludó porque en su programa ella dijo que yo estaba separada y no estoy separada, ni mucho menos. . Ella lo dijo con mucha certeza encima. . Entonces, se debe haber sentido rara y no nos saludó, comentó. . . No hay nada más alejado por suerte por ahora, señaló. . . Si fuera cierto lo diría porque no voy a estar escondiendo algo de estas características, agrego. . . Además, expresó que, yo la quiero mucho Susana y me sorprendió que no me llamara para consultarme. . Es más, me habían llamado otros medios para chequear porque habían tirado el rumor Ed con mucha maldad, por cierto. . . . . . . , . . . . ¡Gracias!